¡Aquí está! ¡Verdad! ¡Aquí está! ¡Verdad! ¡Aquí está! ¡Y mamá! ¡Ay, qué bubico! ¡Ay, qué bubico! ¡Ay, qué bubico! ¡Ay, qué bubico! ¡No se me quiere! ¡La concierta! ¡Me pierdo malo! ¡Enca! ¡Ay, qué bubico! 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 Hay que morirlo, hay que morir, aunque se lo dedico Y ahora, se lo dedico